La vida de nadie, ¿cómo andás? Dale, adelante vos. Gracias Lu, pero tengo un invitado de lujo al que ya voy a saludar a Franklin Rodríguez y le voy a preguntar que me imagino que está loco de la vida, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Buenos días a todos allí en piso, estoy loco de la vida. Bueno, la vida me tiene loco en realidad, creo que es poco por ahí, pero bueno, el juego de palabras sirve para ejemplificar esta obra que es un acto de amistad en estos momentos de tanta gente abierta o incomunicada, a pesar de estar comunicada. La amistad sigue siendo un refugio que me sirvió en la pandemia, porque esta obra la... ya arrancamos, ¿no? A contar la historia. Claro, la escribí en pandemia y la hice por streaming, sin respuesta del público, una cosa rarísima, pero necesitaba hacer algo y necesitaba sobre todo encontrarme con amigos y hacerlo. Lo hicimos acá mismo, pero como escondidas además, con una cámara lejos, con tapabocas todos, menos los actores, y fue una experiencia rarísima. Hoy lo veo en lejanía y digo, qué increíble que yo... no se puede hacer así. Parece que fue hace mil años. Mil años, pero más no se puede hacer así. Y bueno, igual lo hicimos. Y hoy la obra la volvemos a hacer ahora sí, ya permitido, ya compartiendo con el público de alguna manera el espectáculo. Y Locos de la Vida es eso, son dos amigos que tienen millones de problemas que la única forma que encuentran de solventarlo es hablarlo, es encontrarse en cosas, aunque no coincidan en muchas cosas, como pasa siempre, pero por lo menos tener una relación que los humanice ante esta avalancha de cosas que nos pasan, de información, de imágenes, de streaming, de qué sé yo. Por lo menos saber que el contacto humano sigue siendo el más interesante. Y eso es lo que reivindica la obra con humor, con muchísimo humor, porque los personajes son desde un tipo muy abandonado y que en realidad no era tan abandonado por su esposa, que después lo vamos a ver, hasta un tipo que está por casarse tener un hijo y descubrir que va a dar vida en este mundo tan loco. Entonces esa controversia entre ambos personajes hace que la comedia funcione de manera muy divertida, porque en realidad es eso que te dije al principio. Locos de la Vida es el título, pero puede ser Locos por la Vida, o la Vida nos vuelve locos, y cómo establecer un punto para encontrarse, para poder tener ese momento de estar con gente que uno quiere y compartir, no solo familiares, sino amigos, son los que uno departa un momento y sienta que puede dejar el celular de lado y dedicarse solo a charlar sobre lo que a uno le pasa. De eso va la obra. Nosotros acá estamos en pleno escenario y me encantaría que me cuentes cómo se da esa sinergia con el público, porque la sala es muy chiquita, ves las reacciones ahí para vos como actor, eso también me imagino que es más exigente, porque ves la carita ahí de cerca. Mirá, es una sala que funciona con mesitas, con el servicio que son algo para comer y algo para tomar, creo que es único en Montevideo, y curioso porque la gente, bueno, en la pregunta de la gente te dice, ¿es stand-up? No, no es stand-up, es una obra de teatro, una obra de teatro que vos venís a ver, a compartir, comés algo, tomás algo y podés ver el espectáculo en vivo ahí, exclusivo para 50 personas, y además que entras por la peatonal de acá de Nuestra Señora de la Encina, al lado de, digamos, de la Pedro Figari, la... ¿cómo se llama? Acá estamos, viernes en el centro, Maldonado y Carné. Se entra por el otro lado. Se entra por la otra puerta. Es la peatonal de ahí, en frente de la Pedro Figari, ahí está la entrada al teatro. Acá la entrada de la escuela, entraste recién, pero se traslada para el otro lado y es muy linda la peatonal de noche, y bueno, se convierte como en un paseo para reencontrarse. Entonces, lo que pasa arriba del escenario de reencuentro ante amigos, también pasa afuera en la platea cuando la gente se reencuentra con cosas que le pasan. Lo curioso fue que, claro, cuando la hicimos en pandemia, no había nadie para reírse. Y vos decías algo que quedás gracioso y decías, yo qué sé qué pasó. No sé, porque la gente que lo veía no te decía, me acabo de reír en este momento, no lo sé. Y ahora lo vemos en vivo y realmente fue una sorpresa desde que estrenamos, porque sentimos que había una energía muy especial. Viste, todos los actores dicen lo mismo, pero te lo juro que es muy divertido. Yo quisiera que la vieran porque yo soy muy honesto en muchas cosas y a veces me cuesta caro o no, pero a veces digo, no, no va a funcionar, no pasa nada. Pero esto en realidad es muy funcional, es una obra que impactó en su momento y creo que además tiene muchísimo humor, el humor de la situación en la que estamos viviendo, donde, por ejemplo, el Tinder, que es algo modernoso, aparece en la obra como una aparente solución y termina siendo un problema, dentro de los problemas que tienen los tipos, ¿no? O sea, esos dos personajes que hacemos con Rodrigo Garmendia, que es mi otro compañero, y trabajar sobre esa historia de amistad, a pesar de que yo soy más grande que él, generamos una amistad fuera del escenario. Si no, es imposible que eso funcione dentro si vos no tenés buena onda con el actor, ¿no? En este caso, la obra necesitaba de una amistad afuera, de una cosa de complicidad afuera y eso pasa con Rodrigo. Rodrigo es un tipo muy cómplice conmigo, ya veníamos de ser Sabina y yo, y esto es como rubricar lo que realmente nos sucede, porque lo que hay sobre todo en Nadia esto es cómo nos divertimos, cómo me divierto haciendo esto, y me divierto conmigo, con mis errores, porque obviamente en la obra hay cosas mías, y eso son millones de cosas que nos mandamos de macana, y que a medida que uno crece, yo tengo 60 años, te vas dando cuenta de que las cosas que te perturbaban ahora son graciosas. Eso pasa cuando creces. Hasta entonces, tenés chance todavía, te va a pasar. Oye, ¿qué drama es todo esto? Dentro de un tiempo decís, ¿qué va a ser la drama? Es lo más gracioso del mundo. Es como cuando viste que ya es chiquito y te dejaba una novia o un novio y lo llamabas desde el teléfono común cuando no había registro, lo llamabas, claro, llegaste, yo lo instalé, y al borne, y llamabas y decía, llamabas y decía, hola, y vos cortabas, porque a veces seguía ahí, no sé cuánto, y en ese momento era tremendamente dramático. Y hoy lo veo así en lejanía y decís, qué gracioso, qué ridículo lo que hacía, porque bueno, uno hace cosas ridículas, y en la obra están todas las ridiculeces que hacen los personajes para sentirse cerca de la vida, de afincarse a algo, de creer en algo, de ser parte de algo. Y la amistad es eso, es lo que rubrica en algunos aspectos la obra, el hecho de estar, de escucharse y de sentir como el otro. Franklin, los invitamos a todos a ver la obra, y antes de cerrar te quiero preguntar, porque me enteré que hay unos talleres de comedia. Sí, vos sabés que mi especialidad, en realidad yo soy un comediante. Tendría que tomar un hoyo. Sí, tengo que mejorar algunos aspectos. Sobre todo. Por eso, para los chistes. Te puedo ayudar, te puedo ayudar. Te puedo ayudar. El coco también te puede ayudar, el coco sabe. Sí, pero lo que pasa es que yo compito con coco. Claro, pero Victoria me da que es muy hábil con eso. Ya sé. Sí, tiene mucho gusto. Sí, conocé los chistes de ella. Nunca te contó cuando me humillaba, ella se paraba en tacos altos así gigantesca. Ah, y yo tenía que treparme una escalera para poder llegar. Y bueno, pasa que ella es diosa. No puede dejar de lucir, no puede dejar de lucirse. Claro. Así empezamos el programa en BTV. No, el taller de comedia es para todos aquellos que quieren aprender a hacer comedia. Pero que no es chiste y no es stand-up y no es, digamos, el humor directo ese que uno puede ver y que es muy efectivo. Sino que va por otro lado, va por el lado de la comedia. De crear situaciones a partir de lo que decíamos antes. A partir de que algo dramático que pasa en escena a la gente le cause gracia. Ejemplo. Uno ve a una persona caminando por una calle que va leyendo, no ve un poste y se pega. ¿Y vos por qué te rees del blooper? Dice, ay, pobre tipo, me estoy riendo la desgracia ajena. Bueno, de alguna manera en escena pasa lo mismo. Uno se ríe de lo que le pasa a los personajes y con los personajes. Pero los personajes lo viven como algo dramático. Hacer eso es la comedia, ¿no? La comedia es dolor. Y eso lo hacemos a partir del 2 de octubre acá en el sitio cultural. Que también la obra va los días viernes acá a las 21 horas en el sitio cultural. Así que, bueno, espero que vengan para las dos cosas. Muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes por toda la buena onda de siempre. Chao. Cerramos desde acá con Franklin Rodríguez. Bien, bien, Nadia. Le mandamos un beso grande. Ya viste, ya va practicando, Nadia, en cualquier momento, Coco. En cualquier momento, está buscando de esto, ¿eh? Está buscando de esto, no te puedo creer. Es tremendo. Es tremendo.